Veamos a continuación el siguiente corto. Tengan en cuenta estas preguntas. 1. ¿En qué época o tiempo ocurre la temática del video? 2. ¿De qué habla? 3. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. Ahora veamos el video. 2. ¿Cómo es posible que lo abandonen en el Día del Padre? ¿No creen? ¿O tú qué opinas? 2. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. 3. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. 3. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. 4. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. 5. Elaboren una regla o norma empleada en esa época. Ahora contestemos a las preguntas formuladas antes del corto. 5. Sin duda, todos estamos de acuerdo en la época. El siglo XXI o la actualidad. 6. Nuestros problemas comienzan en la segunda respuesta. 7. El abandono del padre por parte de los hijos. Y si somos consecuentes, la regla o norma que adjudicaríamos a ese tiempo es cuidar de la familia. Efectivamente, un segmento del corto refiere ese planteamiento. Sin embargo, ¿qué hacemos con estas escenas? 7. ¿Por qué no las hemos incorporado a nuestra interpretación del corto? 8. ¿Por qué no las hemos incorporado a nuestra interpretación del corto? Bien, ¿qué hacemos con estas escenas? ¿Cómo las leemos? 9. En primer término, situamos el espacio donde ocurre, en un café. 10. ¿Qué pensar de la pregunta formulada con especial énfasis por un parroquiano? 10. ¿Pero cómo es posible que lo abandonen en el día del padre, no creen? 11. ¿O tú qué opinas? 11. Notemos que emplea una figura literaria o estilística como lo es la ironía, puesto que dice lo contrario de lo que se dice con palabras. 12. ¿O de otro modo, si es permisible abandonar el padre en las fechas en donde no se celebra su día? Y respecto de la pregunta de si la charada trastoca la moral en turno, se nos exige que elijamos entre dos opciones. Es decir, se nos dice si la broma o la situación burlesca suscitada en una charla de café altera, modifica, subvierte la moral en turno. 13. Por supuesto, esta moral en turno no privilegia esa norma o regla de cuidar de la familia. 14. Preguntémonos, ¿cuál es esta moral en turno? ¿De qué moral hablan? ¿Lo sabemos? 15. Si percibimos estas nociones, ironía, énfasis en la voz, la pregunta equívoca de si debieron abandonar al padre en el día de su celebración, 15. Percibiremos que este corto nos insta a pensar, a ser sensibles a lo que ocurre en nuestra sociedad en nuestros tiempos. 15. Crecer una sociedad agrícola en donde prevalecían valores familiares y religiosos, se ha transformado en una sociedad industrial en donde somos incapaces de crear nuevos valores o respetar las normas existentes para evitar nuestra propia destrucción. 16. Que, como se sabe, es el origen de la ética. 17. Que, como se sabe, es el origen de la ética. 17. ¿Y la imagen última que dice, bienvenidos a la era de la información? 17. Cuando se dice, bienvenidos a la era de la información, se quiere decir, entre otras cosas, que ante la abundancia de información, nos volvemos, eso sí, sábelo todos. 18. Que con un clic, esclarecemos cualquier conocimiento. 18. Pero en realidad lo que ocurre es que entendemos muy, pero muy poco. 19. Por ejemplo, ¿percibieron que en el corto hay datos falsos? 19. ¿Datos falsos? ¿Cuáles? 19. La imagen en donde se muestra el día 15 en el calendario. Como saben, no es la fecha del festejo del Día del Padre, al menos en México. Y si seguimos la imagen del abuelo o padre, corresponde al escritor argentino Jorge Luis Borges. ¿Qué se quiere decir con todo esto? ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.